Esta novia mía Será mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Será mi tormento Novia mía Novia mía Cáscabel de plata Yo no tienes que ser Mi mujer Novia mía Novia mía Con su cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía Será mi tormento Será mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Será mi tormento Novia mía Novia mía Novia mía Cáscabel de plata y oro Tienes que ser Mi mujer Novia mía Novia mía Con su cara de azucena Mucho te voy a querer Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía